Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy para responderles una serie de preguntas que me han enviado de la Federación Andalucía de Motociclismo para poder compartirla con todos vosotros. Y así que vamos a ello, vamos a por la primera. ¿Cómo llevas la cuarentena? Pues mira, la verdad que la cuarentena la llevo bastante bien. La verdad que se me hace a menos el día, se me hace corto, entre comillas, porque me hago cada día un planning nuevo, tanto de entreno como de tareas. Y la verdad que se me hace corto. Pues la segunda, ¿cómo ves la situación actual? Pues mira, de momento la situación actual la veo regular, tirando para mal, porque hay muchas personas afectadas en España por lo que es el coronavirus, el COVID-19. Y lo que de momento podemos hacer es quedarnos en casa y ayudar desde casa a todas aquellas personas que necesiten una ayuda. Y bueno, de mandarle todos mis ánimos a todas aquellas personas que están pasando por esta situación, tanto complicada o pasando por esta enfermedad. Así que hay muchos ánimos para todas aquellas personas, ¿vale? Por la tercera, ¿crees que han actuado correctamente las competiciones? Pues la verdad que sí, lo veo que han actuado bastante bien, porque no han dado de antelación mínimo un mes, no han analizado como un mes de antelación a la competición, que estaba más cerca de nuestro calendario. Y nos viene bien que nos digan con antelación para así nosotros romper los planes que teníamos previstos y hacer unos nuevos planes respecto a las fechas que han modificado. Y la verdad que por esa parte lo veo bastante bien. La cuarta pregunta, ¿qué estás haciendo para afrontar estos días tan delicados y sobre todo sin competición? ¿Qué estoy haciendo en casa? Pues mira, en casa lo que estoy haciendo es gimnasio por la mañana y por la tarde cada día. Gracias, tengo una máquina en casa de físico y un rodillo de ciclismo y me detengo bastante. Y aparte de eso, pues todo el ejercicio le manda a lo que es el entrenador para hacerlo en casa como abdominales, entrenamiento de espalda, de pierna, etc. ¿Y qué más? Aparte de gimnasio, pues trabajo desde casa con ordenador, también estudio un poco. Y todo lo demás que es móvil, tele, vídeo, películas, todo lo demás que se puede hacer desde casa. Y vale, pues la última, que estás entrenando y programas físicamente para que todo vuelva a la humanidad. Si es así, ¿qué clase de entrenamiento haces? Pues mira, entrenamiento del que he comentado, gimnasio con la máquina, bicicleta, abdominales, espalda, bíceps, un poco de todo, una gran variedad. Y estoy entrenando cada día para llegar en forma a lo que es la próxima competición. Lo cual, este tiempo nos ha venido todos bien, sobre todo a mí, porque no he empezado el año a 100% de mi físico tras la lesión, porque he tenido un poco tiempo de pre-temporada. Y bueno, a mí me ha venido bien y espero que haga mucho de vosotros también. Y bueno, ya hemos terminado todas nuestras preguntas y me agradece que ustedes hayan visto este vídeo y que todo este COVID-19 pase rápido y que nos veamos pronto en los circuitos. Así que nada, y gas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!